El partido de repechaje Perú vs Australia estuvo en los ojos del mundo y diversas figuras populares en Perú llegaron a Catar para alentar a la selección peruana. El actor y conductor Jesús Alzamora se hizo presente y alentó a la selección desde el estadio. Además, el actor Jorge Luna del programa Hablando Huevadas se hizo presente ya que es amigo cercano de varios jugadores. La actriz Ale Fuller compartió su experiencia y la emoción que se vivió en su hotel. Las creadoras de contenido misias pero viajeras llegaron a Catar para grabar y compartir la alegría de cientos de peruanos. El cantante Marco Romero, el periodista Orderique y Cuto Guadalupe se hicieron presentes y compartieron su experiencia en Catar. Sin lugar a dudas, un día que quedará en la historia del fútbol peruano. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Por YouTube